Tomé mi pluma y una hoja de papel Y desnudé mi alma y mi sentimiento Fue un yacimiento de amor lo que descubrí Porque realmente feliz a tu lado yo me siento Tomé mi pluma y una hoja de papel Y desnudé mi alma y mi sentimiento Fue un yacimiento de amor lo que descubrí Porque realmente feliz a tu lado yo me siento En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial que habita en mis pensamientos Siento que eres mi felicidad Siento la necesidad de gritarlo a campo abierto Que tú me gustas me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo D.J. Brown Es tu silueta la que me hace enloquecer Me hace perder por momentos los sentidos Y estos lastidos fuertes en mi corazón Son causa de la emoción que siento cuando te miro En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial que habita en mis pensamientos Siento que eres mi felicidad Tengo la necesidad de gritarlo a campo abierto Que tú me gustas me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo Que tú me gustas me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo Una guitarra sonora Timoteo Seguerí Timoteo Seguerí Que tú me gustas me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo Que tú me gustas me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo Que tú me gustas me vuelvo loco por ti Música Gracias por ver el video